... Estamos aquí en la Virgen del Valle de Catamarca Y llegamos, gracias a Dios, llegamos Bien, el viaje Acá con Pablo, Gutiérrez, Ojito, el cazador Soy Valeria, Sofía, Alejada, también venimos por la promesa Y bueno, peregrineamos, Poblito, compartimos también Un lindo momento Llevando también la cruz, Pechito también Morando y peregrinando, para todo el mundo Un saludito